O sea, 6 horas y media en la noche, ¿no? Yo estaba... Oye, lo que empezamos, no sé, pero sí, estaba asunto. Pero más que nada, su función es... ... casa. ... el público, suyo. ... el público, suyo. ... la persona que va a hacer, ... el público, suyo, ... la gente va a hacer un poco de trabajo. ... el público, Ya le he dicho, ya quedamos con eso, no vamos con eso, no vamos con eso, no vamos con eso, no vamos con eso. No vamos con eso, no vamos con eso. 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 No. 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 No.